pero por adentro estoy rota primero quiero decirte que no hay un segundo quiero que no viva y un tercero oigan esto los medios de comunicación cambian y yo creo que debemos entenderlo pero telemicro o su director de programación ha puesto uno de los huevos más grandes de los últimos meses dígase despidiendo a Noel Ventura que está en todo su derecho porque siempre sé de ello pero si nos vamos a futuro ese muchacho la personalidad que tiene Noel que yo creo que no es un tipo conflictivo medido disciplinado disciplinado con formación que se cuida tu sabes que el otro día yo invité a Noel yo no lo hago para fogarate hace un mes ajá yo invité a Noel para fogarate y precisamente ese día él había pedido el día libre en telemicro porque tenía una obra y tú sabes lo que él me dijo no vine no voy a ir wow Luini tengo la hora libre de ir a fogarate pero tú sabes por qué no voy a ir porque si el canal me ve piensa que hable mentira exactamente oye como él se está cuidando tiene toda la razón que yo dije este tipo tiene su pie bien puesto entonces talentos así que cuiden el medio que se cuiden ellos independientemente de lo que haya pasado yo entiendo que se cuidan tu muchacho reducción vamos a buscar la manera de ponerlo en otro lado vamos a dejarlo aquí mientras tanto pero se nota que lo despidieron de mala manera aunque él no lo diga se ve de aquí mira mira antes de ayer yo me enteré de la información yo lo llamé luego él me escribió él me dijo mira estoy dando clases y me dice si te enteraste de la situación de tele micro textual que lo tengo en whatsapp me dijo no quiero hablar sin tú me estás llamando donde Luini porque eran como la 9 y 15 ok y yo le dije sí y él me dijo no voy a hablar porque tengo una reunión ok me dijo y no quiero lacerar porque no sé sé que hay una situación pero no quiero lacerar porque mi deseo es permanecer literal está escrito le dije perfecto y no te preocupes que tampoco lo voy a tocar en la fórmula hasta que tú me autorices me dice porque tú sabes que tengo 10 meses allá y agradezco todo lo que he vivido pero no sé me dijo Kenny si tú me preguntas ahora no te puedo decir qué ha pasado él no sabía nada qué pasó no me dijo y yo estoy esperando porque me citaron una reunión y su deseo era permanecer tanto es así que se fue René quien lo lleva ya es el equipo de René y él recuerdo cuando yo le dije oye ¿por qué te quedaste? que lo llamamos de la fórmula y él dijo porque se quedó porque se quedó porque aprovechó la oportunidad que René incluso le dijo que estaba muy bien y de verdad me da mucha pena que la gente que está ahí en Telemicro le siga haciendo daño al canal porque si hoy en día hay talentos y comediantes como Aleja Johnson como Noel Ventura Rafa Boba que son los comediantes del año no se vayan lejos bueno no se vayan lejos y con una aceptación increíble hace dos meses lleno el pabellón de la fama yo tuve que ir yo fui siempre me invitan a sus espectáculos y eso daba gusto y bueno y tiene otro show ya casi vendido en este caso José Ma quieres dar tu opinión desde tu punto de vista que sabe si se puede decir porque tampoco voy a buscar tu cancelación y yo pensé que José Ma que José Ma aclare ese rumor viene desde hace mucho yo quiero felicitar eso porque cuando la beba vino de invitada ya eso estaba sonando porque si nosotros dimos cuenta allá afuera y lo hablamos van a Cádiz que sacaron a Noel ese rumor estaba hace tiempo yo quiero felicitar felicitarlo a él porque había el rumor de que él había renunciado y habían dicho en los corruidillos que él renunció que él renunció y él muy valientemente hizo una nota de prensa diciendo no a mí me desvincularon yo fui cancelado fue una decisión administrativa que se o qué y agradeciendo a todos sus compañeros a la beba a Gaby y yo básicamente esta locución lo que quiero felicitarlo a él por el buen manejo que él está teniendo él es muy joven 12 años en los medios pero él de verdad tiene un manejo con mucha madurez muy profesional y de verdad te felicito Noel y el hecho de decir que no fue una decisión de él sino porque todo el mundo no le gusta decir que lo votan la gente siempre dice que renuncia y él esa manera tan valiente pero que eso es normal pero la gente no le gusta y el rumor era que él había renunciado y él lo negó y yo felicito eso y si desde hace mucho estaba sonando como que él ya no estaba pero ok no se sabe qué género eso ahora mismo no sabemos si es reducción de personal mi amor un chisme es que ahí dentro en telemicro un chisme de verdad ahí hay gente que tiene años que tiene años ahí no ya no se tiene que sentir aludida porque no estamos hablando ni de ellos ni de nada entonces de verdad ahí yo siento y se lo comentaba ayer a unos colegas lamentablemente en telemicro hay una serie de personajes y de gente ahí adentro que cuando ve a otros brillar les molesta pero ni lavan ni prestan la batea es lamentable y comienzan con los chismes para que el señor Gómez Díaz comience a ver mal esa persona mira que son unos aburridos y ustedes están equivocados y son los comediantes los que yo mencioné los que están dando la cara hoy por telemicro en posicionamiento y qué pena que un profesional como Noel Ventura Aleja Johnson Dios mío lo traten de esa manera hay más canales no te apures hay más canales pero claro yo sé pero da pena porque él no se quería ir porque él no se quería ir porque se sentía bien eso da pena pero cuando no es dueño mi amor aunque tú de trasero y te quede ahí y te mate por el hogar y gente mediocre que está ahí que no está haciendo nada porque telemicro hace años que no sé porque no están en su casa ahora hay que dársela a ella porque en el alerta entonces se acuerdan en el alerta de ella en el alerta ella lo dijo antes de la noticia ella dura Kenny ya sospechaba bueno el detalle la información que manejo porque ayer en la noche me puse a hacer ciertos amarres porque a raíz de lo que vi verdad la decisión no fue tomada por administración fue tomada directamente por el señor Gómez es la información sí es verdad por todo lo chisme no sé si lo chisme pero lo que yo tengo entendido es como que no le gustaba el humor que hacía Noel eso es lo que me dijo mi fuente en su derecho y él es el dueño del propietario de su cosa pero la forma también exactamente eso implica mucho y entiendo de que él estaba haciendo un gran trabajo dentro de tu mosh tu mosh corre peligro bueno yo te voy a decir algo tu mosh corre peligro porque inclusive ya ni siquiera el productor Kelvin Peñalo está lo que pasa es que coincidencialmente la salida de Kelvin coincide con esta situación pero ya Kelvin tengo entendido como que había puesto su renuncia hace aproximadamente un mes y todo como que cae como en en cascada pero de acuerdo a lo que tengo no fue por nada que se sentía extraño o sea la información que manejo sino porque tenía muchos más compromisos mire las decisiones de personas tan exitosas como el señor Gomedía no se cuestionan pero a uno le chocan sobre todo no él no él como le comenté que se ve que un muchacho bien no anda en estrellato anda haciendo su trabajo y lo que he visto de él lo que he visto de él donde quiera que ha hablado del medio siempre lo protege y habla bien entonces hay que ver qué llevó qué chisme le llevaron porque Kenny en su alocución se ha basado mucho en los temas de pasillo que pasan en todas las empresas eso pasa en todos lados eso pasa en todos lados si tengo entendido que el señor Miguel Alcántara intentó de que eso no pasara que Miguel si intentó proteger muchísimo a Noe para que eso no se diera pero imagínate cuando tú eres empleado cuando uno depende diríamos de decisiones ya un poco más administrativa y hasta del dueño entonces por más protección que tú quieras son decisiones de dueño protección que tú quieras darle va a ser imposible yo entiendo que las cosas pasan por algo aunque no la entendamos en el momento no hay nada muy malo que no tenga algo bueno Noel Ventura me parece un chico muy bueno en lo que hace y más más va a tardar más tardó entonces en lo que lo votaron que lo que van a durar contratándolo porque él es muy bueno y si si no me equivoco Rosema votaron a otras personas también Aleja Johnson la comediante que hija de Anthony Ríos sí Aleja Johnson que muy buena y hasta donde tengo entendido va a entrar entonces María Tavares María Tavares ya está anunciada el lunes ya la anunciaron lo que no entiendo es y me causa mucho ruido Kenny dice que habló con él de que esta semana que él estaba sonando el ruido pero eso viene desde el 13 de junio sí eso tiene más de un mes pero él tú sabes hacía su trabajo porque Noel tiene buen manejo sin embargo a los que están juzgando para que lo voten no lo votan porque ya votaron a Haris no no mi amor hay que dejarle medio canal ves como es que está pero para a Haris votar lo van a tener que darle la mitad del edificio pero es que no es lo mismo yo creo que la comparación es un poco cosa perdón no estoy comparando ni TV show ¿qué? entró sí yo vi un contenido ayer ah bueno no salió una entrevista no yo vi ayer a Haris un contenido con Lapito con no habrá sido algo especial no yo creo que era una entrevista porque hasta dijo en un comentario que se estaba hablando justamente de un tema de aquí yo no sé por qué la gente le molesta de que yo no entre a la plataforma de Alofoca de lo único no sé de cuánto por qué estoy aquí él está allá ahora ¿verdad? sí sí él está allá dale Ivonne que wow me fue el tiro no mira lamentablemente hay canales y hay emisoras yo sé que son de sus sueños eso lo tenemos claro totalmente pero los dueños tienen que entender algo si eso es así como lo que te dijeron a ti supuestamente que era que él no le gustaba el humor de él está mal porque él tiene que pensar como y eso es nuevo pero no 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 aquí las emisoras el dueño pone la música que le gusta y tú lo sabes o tú trabajaste en una que el dueño decía no me pongas a canción y era la que estaba pegada pero por eso es que yo lo estoy diciendo a mi favor no me dejaron terminar carajo yo lo digo volvemos a lo mismo ok que si eso es así que está mal porque lamentablemente entendemos que los dueños son dueños de su baila verdad pero ellos tienen que ver esto como lo que es que es un negocio o sea no es la canción que me guste a mí no es el humorista que me guste a mí es que si está funcionando y te está dejando tu dinero y la gente te está viendo te está escuchando eso es lo que usted tiene que valorar no le gusta lo que está haciendo esa persona en ese momento ni mire tu canal que de hecho con eso que tú dices después que el programa cambió de nombre y lo reestructuraste y no sé qué que el único prácticamente que se quedó de todo lo que hacían humor fue él y Aleja y también Boba o sea los humoristas se quedaron exacto y cuando yo le escuché la entrevista de Kenny cuando le preguntaban él decía que él no se iba a desmontar del barco porque él estaba muy agradecido y no sé qué sí el boom que se creó con que Gaby iba a entrar que no sé qué después de ahí que se apagó ese sonido lo único que ha salido en las redes sociales son las participaciones de Noel ese programa nada más suena cuando él hace algo y él no era parte también como de los que hacían libretos no sé no él no es el libreto prácticamente de su show de su show él sí él producía él producía su participación la produce él entonces entran María Tavares y Brenda la Morena de Buque Piano miren otra que renunció de un programa que sí se ve que renunció fue Yamile Valdez ella y Giancarlo espérate ellos se apiaron del barco y te voy a hacer ese cuento ellos sí se apiaron porque eso se va del aire oye lo que pasa este programa este programa a ellos le informaron de que este programa vale por tres el contenido que se está haciendo desde hace un tiempo ella y Giancarlo ellos dos ellos dos se le informó se le informó a ellos dos que ya hasta la próxima semana iba a estar el programa en agosto y que se le iba a hacer una despedida son tan brutos que se los voy a decir de esta manera bruto claro que sí tú sabes por qué porque la gente tiene que aprender a ser agradecida porque los ciclos se cierran y es verdad cuando decía José ahorita que hay mucha gente que no le gusta decir ay me desvincularon usted no es dueño de empresa ¿será que le tiene miedo salir en la publicación de Wilson? entonces ellos entre comillas renunciaron pero ellos se les informó que incluso la producción quería formalmente hacer una despedida del programa cerrar ese ciclo y es como yo digo ellos están en una empresa donde probablemente sin lugar a dudas vendrán otras cosas claro esa forma de salir y que anda renuncio para que no diga que me sacaron ay que locura eso es una estupidez porque te está cerrando la puerta de un espacio y de una empresa que va a seguir creando teatro cine hace televisión todo entonces también como talento usted tiene que aprender ser agradecido y oye que fácil Roberto Ángel va a tomar ese horario si el lo va a tomar el lo va a tomar el para algo pero sé que vienen otras cosas entonces como ustedes dos quedaron mal ante la empresa van a volver a confiar en ustedes no el que lo ve de fuera va a querer tener a alguien como ustedes no bueno no se muevan son las 8 25 regresamos en breve no 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 no